Bueno, como en todo el país, acá se habían salido a esta marcha los padres, familias y representantes de la Iglesia Cristiana para poder decir ¡Abajo! ¡No! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡La familia cerna y pesca! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡La justicia está en la izquierda! ¡La justicia está en la izquierda! ¡La justicia está en la izquierda! Muy bien, estamos apreciando acá entonces a esta movilización que están realizando especialmente las iglesias cristianas. Aquí podemos ver un letrero que le dice, por ejemplo, Vizcarra, tu ideología y perversión no pasará. ¿No? Como estos hay diversos mensajes que se están dando a conocer acá. Muy bien, ¿por qué esta movilización? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Estamos pidiendo al gobierno, todos los padres de familia en general, que se derrone esta ley, porque no trae ningún beneficio para nuestros hijos. Yo creo que la dedicación sexual de nuestros hijos es un derecho que corresponde a los padres y no al Estado que imponga estas ideologías en los colegios. Pero dicen que ya es una decisión política, ya es una decisión del gobierno. Eso es lo que dicen ellos, pero nosotros como padres reclamamos nuestros derechos de poder inculcar a nuestros hijos con valores y principios, como el que tenemos con la mujer ya saben. ¿Y qué proponen? Proponemos que se derrone esta ley que no se apruebe esta ley en los colegios, ¿no? Que la ministra y que el primer ministro, que el gobierno, desista de lo que están haciendo. Pero sí, hermano, señor, la violencia, los embarazos en líneas, es incontrolable. ¿Cómo hacemos? ¿Qué propone ahí? Para eso nosotros proponemos la educación con valores, con principios, como se nos ha enseñado durante muchos años en los colegios nuestros profesores. Pero hoy quiere imponer el Estado esta ideología y por ello nosotros nos levantamos como padres en protesta a esta ideología. ¿Ustedes son representantes de una iglesia? Somos padres de acción, representantes de padres de acción. Oye, muchísimas gracias. Hemos escuchado acá entonces. Los papás han salido para poder decirle no a las modificaciones que hacen el Estado. Estamos viendo acá, pero aparentemente son integrantes de alguna iglesia que se han concentrado y le están diciendo que está no a la pornografía en los colegios. Ahí estamos escuchando acá. Muy bien, así de esta manera se está llevando a cabo esta movilización donde están rechazando la equidad de género, ¿no? No están de acuerdo y han salido a las calles para poder hacer esta marcha por las principales calles de la ciudad de Guaraz. Esta propuesta del gobierno es bastante dividida. No a la ideología de género en las escuelas, son los que están proponiendo estos padres de familia acá en la ciudad de Guaraz. No a la ideología de género en las escuelas, son los que están proponiendo estos padres de familia acá en la ciudad de Guaraz.